con César Montesinos, que siempre tiene informaciones importantes para todos nosotros. Adelante. Así es, efectivamente. Continuamos informándole a través de ustedes y nosotros todo lo que acontece en nuestra región en este importante reportaje. A continuación, familiares de Reini Pacheco Medina, de 41 años de edad, quien viajó a Orlando, Florida, hace más de 15 días y sus familiares no han sabido más de su paradero. Lo que piden a las autoridades investigar profundamente la situación, ya que la joven desapareció y no han vuelto a saber de ella, según expresaron. Estamos preocupados, especialmente esa madre, ese padre, esos niños, que estamos desesperados porque no sabemos dónde está. Queremos que las autoridades nos ayuden a ver si estamos con el paradero de ella. Aquí, rogando a Dios y pidiéndole a la vez a las autoridades, con especialidad allá en Orlando, Florida, para que nos ayuden en esta situación. Queremos que ve con Dios delante si a esto se le da una salida. Pero eso de una desaparición así, eso deja, marca a la persona para todo el resto de su vida, principalmente su madre, su padre. Su mamá está ya una señora enferma y ya usted sabe, eso acaba con la vida de cualquier persona. Piden por este medio cualquier tipo de colaboración que puedan dar con su paradero y esperan que las autoridades, tanto de aquí como de allá, puedan colaborar en esta situación que le embarga a ellos. Siempre cuento con la asistencia en la cámara de Julio César Guerrero, en la parte de edición de Cristian de Jesús. Yo soy César Montesinos y le invito a continuar en sintonía con ustedes y nosotros, el número uno en audiencia a nivel nacional e internacional. ¡Continuamos!